Con más de 72 años en el país, Seguros Venezuela ofrece a sus clientes y relacionados el respaldo que merecen a través de productos corporativos e individuales de seguros de personas, patrimoniales y de responsabilidad ajustados a sus necesidades y brindándoles protección a sus familiares y el resguardo de su patrimonio. Para mayor información, llama al 0412-368-3576. ¿Quieres recibir el boletín informativo semanal Mi Vecindario? Escríbenos a info arroba micondominio.com y únete a nuestra red de condominios. Servicios Ayuda 24 Es atención médica domiciliaria por suscripción. Con más de 25 años ofreciendo orientación médica telefónica y visita médica donde usted se encuentre. Cuenta con atención de emergencia y traslados en ambulancia. Su éxito es la gente que presta el servicio y hace de Ayuda 24 la opción más segura. Búscanos en www.ayuda24.com y en redes sociales como arroba ayuda24. Con Ayuda 24, tu salud en buenas manos. ¿Quieres capacitarte en materia condominial? Te ofrecemos los programas de formación en Derecho Condominial, Promotor Comunitario y Gerencia de Condominios. Para más información, escríbenos en info arroba micondominio.com y recibirás todos los pasos para participar. Aprendamos a vivir en comunidad para que Venezuela sea un país de copropietarios. En promoción, RAFAG Seguridad con su lanzamiento RAFAG Residencial. Lo que tanto estaban pidiendo ofrece a los primeros contratos un kit de seguridad totalmente gratuito de 4 cámaras HD con TBR grabación. Para un sistema eficaz de monitoreo desde cualquier parte del mundo, con nuestros oficiales las 24 horas, estamos altamente capacitados para brindarles una segura y excelente gestión. Decide ser el primer beneficiado. Entérate de mucho más y síguenos arroba RAFAG Seguridad. Mi condominio.com te invita a conocer todos los servicios de atención de casos, acompañamiento, asesoría, solución de conflictos y noticias del mundo condominial a través de nuestras redes sociales. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba micondominio.com y en Facebook, búscanos como micondominio.com. Aprendamos juntos a vivir en comunidad para que Venezuela sea un país de copropietarios. Son las 9 y 15 minutos de la mañana y ya estamos en esta segunda hora del programa de Mi Condominio en la Radio. En este momento vamos a recibir un invitado muy especial. Hoy vamos a conversar con el abogado Antonio García, el abogado director de Abogados del Ruido. Y vamos a conversar con él justamente porque mañana 28 de abril se celebra el Día Internacional de la Concienciación sobre los Efectos Perjudiciales del Río. Muy buen día, doctor Antonio García. Bienvenido a mi condominio en la radio. Desde acá, Venezuela, le hablamos Elías Santana y Tibay Galtube. Buenos días, un placer y saludo a Venezuela desde aquí, desde España. Y un placer y una satisfacción enorme poder hablar con vosotros. Para nosotros también es un gran gusto tener este contacto con usted. Un saludo desde Caracas, doctor. ¿Cómo nace una iniciativa como esta y tiene una proyección planetaria? Pues muy bien, vamos a ver, Elías. Abogado del Ruido nace desde hace muchos años. Estamos hablando desde unos comienzos profesionales de afectados que quisieron poner en mis manos sus casos, poner su defensa. Y a partir de ese momento, pues empezó un trabajo improbo en hacer de la defensa del afectado por el ruido a todos los niveles, pues un trabajo y una materia que fue el objeto de lo que es el trabajo en mi despacho, en el despacho de abogado del ruido. Pero abogado del ruido, aquí estáis viendo a un abogado, pero el saber qué es el problema del ruido, la molestia, la agresión que supone, pues hizo que Abogado del ruido entrara en temas de concienciación, de educación, de convivencia, de asesoramiento a tanto afectados como a instituciones que hagan del actuar de cada uno dentro de su ámbito, pues un actuar correcto en el tema del ruido. Tenemos leyes aquí en España y en Europa y también en Venezuela que hagan o hacen que haya alguna protección, ¿no? Una protección frente al ruido. Pero tenemos que solucionar los problemas, no tenemos que hacer y hablar solamente del camino, sino del tema que nos ocupa, que es la salud, la salud de todos. Cuando a mí me dicen, Antonio, es que el ruido nos puede afectar a todos, eso es una realidad. Pero yo vengo aquí y mi trabajo es defender a esas personas que me llaman llorando, de esas personas que me llaman estresadas, tomando medicamentos, en tratamiento, por debido a multitud de aspectos que le molestan y que les agreden, mejor dicho, ¿no? Tanto a nivel vecinal, como es este el caso, como puede ser industrial, etcétera, ¿no? Y ahí es donde Abogado del Ruido empieza una defensa jurídica de promover iniciativas, proponer ordenanzas municipales y entrar en ese parámetro de solución del problema. Doctor Antonio, me gustaría conversar un poquito acerca del tema del ruido y lo que ha ocurrido durante la pandemia, durante la cuarentena. ¿Cómo se ha exacerbado este problema que forma parte de la cotidianidad, pero a la orden de quédate en casa, por supuesto tiene que haber llegado a otros niveles adicionales? ¿Qué puede comentarnos sobre eso? Claro, el tema es el siguiente. Cuando antes de la pandemia, pues lo que teníamos era, como decíamos siempre, ¿no? El ruido de fuera, el ruido de fuera, de la calle, el tema del tráfico, el tema del ocio, el tema que se genera a nivel comercial, etcétera. Pero el tema de las viviendas, que también era numeroso, el número de quejas que llegaban a abogado del ruido, pues se ha ido incrementado por ese mismo hecho, ¿no? Nos hemos metido en casa, hemos estado obligados, o estamos obligados a estar o permanecer en esa vivienda mucho tiempo, y lo que siempre digo yo es que vivimos en edificios muy altos, pero muy juntos. Eso nos lleva a la colisión muy cercana de quehaceres, ¿no? Entonces nos hemos visto abocados a actuaciones, a quedarnos en casa mucho tiempo, incluso el teletrabajo, que nos ha llevado a hacer trabajos en casa, y eso nos lleva a mucho tiempo en casa, con los vecinos de arriba, los vecinos de al lado, las máquinas, los coches, etcétera. Y eso es una acumulación que nos hace realmente generar una angustia, porque siempre he dicho yo que los hogares son refugio, y nos hemos metido en el refugio, entre comillas, pero nos están atacando dentro del refugio, ¿no? Y eso es lo que muchas veces estamos hablando de respeto, educación, buena convivencia, pues todo eso es lo que al final la convivencia nos lleva, y el ruido ensucia la convivencia. En la pandemia, pues es eso, nos hemos metido en casa, obligados en este caso por la situación sanitaria, pero nos hemos visto que toda la colisión de convivencia es la que también se ha llevado a término, ¿no? Antonio, eres un promotor del cambio, de la conducta ciudadana, eres un promotor de la convivencia. ¿Cuánto peso tiene, qué cantidad de la población, qué porcentaje de la población cambia de actitud con una campaña informativa, con algún ejercicio de sensibilización, con algunos mensajes, y qué porcentaje de la población cambia definitivamente por el temor, por la posibilidad de una sanción? Bueno, yo quiero decir que no podemos verlo como aislado, ¿no? Es decir, el tema de la concienciación y el tema de la educación, o la información mínima, que es la que hace que la gente tenga un criterio y una posición ante ello, pues tenemos que verlo con el tema sancionador también, ¿no? O sea, tenemos que juntarlo todo, ¿no? Porque realmente lo que estamos viendo es que la gente está aprendiendo y, como bien has dicho, estamos mandando mensajes, y más en el Día Internacional de la Concienciación sobre los efectos del ruido, pues estamos mandando muchos mensajes para que la gente realmente sepa que el ruido nos puede afectar a todos, que la salud de todos es la que hay que proteger, no solamente la de los afectados, porque el ruido nos puede tocar a cada uno de nosotros, pero el tema sancionador, y yo no tanto el sancionador, sino el regulatorio, ¿no? El que haya una norma, haya normas que nos habiliten a ello, pues nos puede hacer realmente cambiar en actitudes. Hay que ir poniendo las dos cosas porque entendemos que sí, la educación, la concienciación puede llegar y puede mover voluntades a nivel de moderar el ruido, pero también tenemos que tener un buen sistema de regulación, de protección frente al ruido, frente a esos derechos fundamentales que estamos viendo, que es la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la salud, todo este tema, y tenemos que compaginar las dos cosas poniendo muy claramente los efectos, que para eso está el Día Internacional, que es muy de señalar sobre los efectos perjudiciales del ruido, y por otro lado tenemos que tener una regulación porque todo tiene que estar regulado y también limitado en algunos sentidos más que sancionador, ¿no? Pero es verdad, es verdad que lo que cambia a la sociedad es la información y lo que mueve a hacer las cosas sin fuerza, es decir, de forma voluntaria y que soluciona los problemas en definitiva, esa es la información, la concienciación, y posteriormente tener buena regulación para tener la defensa, que eso es lo que a mí me corresponde, es la defensa de esos afectados que viendo que los demás o que alguno incumple o no tiene esa concienciación, podamos llegar a protegerlos, ¿no? Y ese es el camino que tenemos que llegar. La verdad, doctor Antonio, estoy muy complacida por este contacto, por esta información, ¿cómo podemos unirnos, cómo podemos sumarnos a esta campaña para el día de mañana? ¿Cuál es la invitación que le podemos hacer a los condominios, no solamente de Venezuela, sino también de otras partes de hispanoparlantes que nos escuchan y nos siguen desde esta radio? Vamos a ver, lo que hay que hacer frente al ruido es no quedarse callado. Eso es lo primero que yo siempre digo en el día internacional. Es decir, el no quedarse callado no quiere decir que mandemos mensajes, que hagamos campañas individuales cada uno, pero sí unirse a todas las asociaciones, agradecer a todos los técnicos, a las empresas de acústica, a todos los que de una y otra forma pues hacen de este mundo esta información frente al ruido algo que nos hace bien, algo que puede moderar ello. Por lo tanto, fíjate que en el día internacional Abogado del Ruido el lema de él es ayudas frente al ruido. Es decir, que realmente cualquier paso que haces desde seguirnos en redes sociales, pero no solamente a nosotros, sino a las empresas, a las sociedades, a todo lo que realmente hace y comenta el tema del ruido a nivel de salud, eso es lo que podemos hacer a partir de ahora. Podemos mañana entrar, seguir Abogado del Ruido en redes sociales, todo ese tema y realmente retuitear para que llegue ese mensaje, ese mensaje, porque son mensajes muy concretos y la salud frente al ruido, la tranquilidad, el descanso. Desde mi perspectiva yo he visto a muchos afectados llorar. Yo les digo muchas veces que yo veo el llanto por ruido y es verdad en el teléfono, en las videoconferencias, todo veo llorar a la gente por ruido. Tenemos que defenderlos, tenemos que defenderlos y cómo lo defiende una persona que está en Venezuela, en Ecuador, en México, cómo puede ayudar. Pues puede ayudar uniéndose a Abogado del Ruido retuiteando, realmente mandando mensajes que ese día lo hacemos y todos los días del año, porque si cualquiera que pueda ver en redes sociales a Abogado del Ruido verá que ninguno de los días deja de dar mensajes. Estamos hablando, yo voy a poner uno que estamos hablando de condominio, ¿no? Yo digo siempre que los zapatos y los tacones para las ocasiones y no para andar por las habitaciones. Es decir, tenemos que hacerlo porque a nosotros nos llegan muchas consultas. Dice, oye, Antonio, es que mira, es que los tacones, los zapatos, las carreras, los muebles, estamos hablando de los condominios, es decir, tenemos que hacer lo posible para que la gente vea esos mensajes y pueda ser que se pongan las zapatillas o puede ser que moderen, que no hagan esos ruidos realmente. Que son estos de aquí, que son los cuentos de Deci y Belia, que es mensajes, es concienciación, es educación, ¿no? Y es donde tenemos que llegar y aquí me vais a tener el día internacional, el lunes de enero, el primer día de marzo, cualquier día vamos a estar frente al ruido porque hemos visto sufrir a la gente por ruido, los hemos protegido, los hemos defendido y eso es lo que tenemos que hacer. Y este programa, y gracias por dar esta ocasión, pues hace también mucho frente al ruido y yo os diría que también vosotros ayudáis frente al ruido. Muchísimas gracias, Antonio, por habernos concedido esta entrevista, por estar presente en www.radiocomunidad.com que es tu nueva casa aquí en Venezuela. Nada. Pues muchas gracias, Elías, y sabéis que aquí tenéis a una persona que está dispuesta siempre a dar voz a esa defensa jurídica y a esa concienciación. Y buen día internacional de la concienciación sobre el ruido. ¿De acuerdo? Y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias, agradecida de verdad por este contacto. Siempre nos seguíamos mutuamente, ¿no? Pero yo vi la oportunidad de conocernos y hacer este espacio juntos. Muy agradecido. Pues nada, un saludo a Venezuela y realmente a todos los que hacéis que del condominio, el respeto y la convivencia, pues el ruido no la ensucie y que aquí me tenéis para... y que aquí me acompañe